¿Por qué estuvo cerca la invitación? ¿Por qué estuvo cerca la invitación? ¡Oh no! ¡Quiero tener alguito! ¡Ahora hay uno de los tres Blacks Whites! ¡Oh no! ¿Pero qué? ¡Oh no! ¡Tenga! ¡Es solo enojadizo como una vez! ¿Por qué dije que no lo había? ¡Venganza de Blacks Whites! ¡Hoy 17.30! ¡Ay, Kiki!